Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Hoy os traigo un vídeo que me pedisteis muchísimo Antes de nada, bueno, perdonad mi voz, que ya sabéis que ahora en invierno ando con la voz destrozada Estuve con gripe, tuve un catarro bestial, pero bueno, eso es otro tema Yo creo que se me va a entender muy bien lo que os voy a explicar Porque os traigo el tutorial para comprar camisetas de fútbol y de NBA en DHgate Sabéis que en el canal hay un tutorial para lo mismo, para la compra de esas camisetas Pero en Aliexpress, un tutorial que subí hace bastantes meses Y para poneros a los que sois nuevos un poco en la historia, en lo que ha sucedido Pues bien, ese tutorial funcionaba perfectamente hasta que han cambiado las cosas ¿Por qué han cambiado? Porque las marcas, las poderosas marcas, las multinacionales Nike, Adidas, etcétera, etcétera Han hecho presión, han hecho muchísima presión sobre Alibaba Que es el dueño, es la matriz de la plataforma Aliexpress Y han empezado a expulsar, a banear, como le queráis llamar A multar a todo aquel vendedor que venda réplicas, que venda materiales falsos Porque realmente es lo que es, son camisetas que no son oficiales Entonces pues está muy difícil localizar camisetas en Aliexpress Tanto de fútbol como de fútbol Bueno, buscando mucho se puede encontrar algo Pero es muy difícil, en NBA es casi imposible Entonces Aliexpress pues en ese sentido ha perdido todo el potencial que tenía Ya no se puede, como os digo, ya no se puede encontrar lo que se encontraba antes Entonces pues, para beneficio de todos los que nos dedicamos a este tipo de cosas Hay una alternativa Más allá de los catálogos, de la compra por catálogo Que a mí no me convence nada, hay mucha gente que la recomienda A mí no me convence en absoluto porque Solo os voy a poner un ejemplo Imaginaros, imaginaros que vosotros vais a un catálogo Habláis con el chino correspondiente por correo Oye, pues mira, me interesa en tu catálogo la camiseta tal Pues bien, el chino te dice Bueno, pues págame por Paypal o págame por no sé qué X dinero y yo te la mando, sin más Imaginaros que os sucede un caso como me pasó a mí Los más viejos del canal lo sabréis Que es la famosísima camiseta del Leganés Para los que no lo sepáis, os dejaré un link en la descripción Con el famoso vídeo de la camiseta del Leganés La peor camiseta de la historia de Aliexpress Un truño, una mierda de camiseta Que venía fatal Si la compro por catálogo, ¿a quién le reclamo? ¿Quién me devuelve el dinero? El chino va a pasar de mí Es que, bueno, es que ni de broma No va a dar un duro ni de broma ¿Qué pasa? Que al comprarla en Aliexpress Pues siempre tienes la opción De abrir una disputa, de reclamar dinero Y al final, pues las cosas en ese sentido Pues están mucho más garantizadas, ¿no? Pues eso es algo que también tenemos en DHgate Y ahora vamos al meollo de la cuestión DHgate es una plataforma libre Muy similar a lo que era Aliexpress en sus inicios Donde podréis encontrar de todo Y cuando digo de todo, es de todo Porque es una locura Hay muchísimas cosas Pero aparte de eso Tiene ciertos matices Que los vamos a ir comentando A medida que pase el vídeo Como por ejemplo Que es una plataforma también Enfocada a la compra mayorista Es decir, a comprar grandes cantidades De camisetas Pero bueno, eso es otra historia Así que ya dejo el tostón Y vamos a echar un vistazo A ver cómo son las búsquedas en DHgate Cómo podemos encontrar la camiseta de nuestro equipo En DHgate Y poder llevarnos una réplica baratita Y fiable a nuestra casa Bueno, comencemos Veis, ahí tenemos la aplicación de móvil de DHgate Lo que siempre os digo Antes de empezar Siempre intentar comprar a través del móvil ¿Por qué? Porque este tipo de plataformas Hacen mejores precios Si compras por el móvil Te va a salir más caro comprando en el PC En la web Que comprando en el móvil Hay un tipo de descuento Que se aplica solo a los usuarios de móviles Y que, aunque sea un poco Pues mira, pues Siempre viene bien Aparte la búsqueda es mucho más sencilla Fijaros ya nada más entrar en las recomendaciones Fijaros en la cantidad de camisetas que me están saliendo O sea, una completa locura Aparte de camisetas Bueno Ya ni se sabe Bueno, ahí están una serie de búsquedas que he hecho Fijaros De Granada Del Valencia De Kevin Garnett De la camiseta de Deportiva Coruña Bueno, lo de WW es otro tema Es otra cosa Que eso sí que de la WW no hay nada Que son mal que registrar, claro Entonces es más difícil Vamos a empezar con el equipo de mis amores Con el Deportiva Coruña Que es un buen ejemplo Para mostraros Y veis que hay que poner La coletilla de jersey La clave está En poner el nombre del equipo Y el jersey detrás Otro Otro recurso importante también Es utilizar el shirt Que también es importante Deportivo Coruña O Coruna En este caso porque en inglés es Coruna Shirt Sería Lo mismo para otro equipo Aquí pasa como en Aliexpress Que hay equipos que Por desgracia Los chinos no han fabricado su camiseta Como puede ser el Oviedo El Español Tampoco he encontrado la camiseta El Granada Que lo he buscado ahí No hay camiseta tampoco Hay equipos que no sé por qué Los chinos no lo hacen No les compensa hacerla Entonces ahí ya No hay nada que hacer En este caso veis que Hay una infinidad De anuncios De camisetas del Deportivo Es que es tremendo Y en Aliexpress Solo había dos o tres Una Una absoluta locura Aquí podemos clasificar los anuncios Pues por precio Los más vendidos Como veis es muy similar La forma de buscar es muy similar A Aliexpress Bueno ahí tenemos al chino Antonio Como vemos ahí en las fotos Madre mía Y fijaros en el anuncio Es muy similar Las fotos que son reales Estas fotos son reales Fijaros El sponsor Y el club deportivo y demás Esta no Esta no Estas ya son fotos de estudio Del propio club Oficial Pero como veis ahí En dólares Presión dólares 12,07 Pieza 15,85 En euros El cambio 11,75 15,43 Y Esto es muy importante Que veis aquí Lo de orden mínima Una pieza Hay anuncios Que te piden orden mínima De 15 o de 20 camisetas Porque como os digo El juego de Hgate es una plataforma Que también está pensada Para ventas al por mayor Para grandes cantidades Así que ojo Es algo que tenéis que tener muy en cuenta Aquí tenemos la descripción Los datos del artículo No tiene nada de especial Típicas traducciones chinas Al español Que no tienen mucho sentido Esta es la descripción Aquí es donde explican Con todo lujo de detalles Como los tallajes Equivalen a los centímetros Las camisetas Para que tengáis un poco La orientación De lo que necesitáis En cuanto a cuerpo En cuanto a tallajes Más grande Más pequeña Etcétera De camisetas También más vendidas De otros anunciantes Y como veis Hay una variedad increíble Veis ahí Los Ángeles Galaxy El gremio brasileño Camisetas de Real Madrid Del Ajax Como os digo En este sentido De Hgate Es una auténtica mina Los que no la conozcáis Y estéis viendo Por primera vez Cosas sobre De Hgate Aquí La verdad es que Yo os la recomiendo mucho Vamos a meternos Una compra ficticia Veis que La pantalla es muy similar También a como eran Adiexpress Y la compra por cantidades Y por precio Fijaros Fijaros Cómo cambia el precio Según la cantidad Hay que tener en cuenta eso Y como os digo Hay anuncios Que piden un mínimo De 5 camisetas Un mínimo de 10 Y esos tenemos Que desecharlos Automáticamente Porque no nos dejan Comprar una sola unidad No sé que queramos Montar una tienda Por nuestra cuenta Pero bueno Ahí ya Ya es demasiado jaleo Y también Hay que tener en cuenta Los gastos de envío Fijaros Aquí también Tienen costo de envío Gratis También importante Fijaros Porque hay algunos Que tienen gastos de envío Aunque sean pequeños Tienen algo Vale Ahí podemos escoger La talla El color Y esto de Mixed Aceptables Una cosa así Creo que La verdad es que No acabo de adivinar Para que sirve Exactamente Porque es la primera vez Que lo veo Pero yo creo Que debe ser Para compras mezcladas Si quieres comprar En el mismo anuncio Pues por ejemplo Aquí una camiseta gris Y una camiseta blanque azul Creo que es para eso Aquí está la orden Pues bueno Una unidad De la camiseta gris En XL Pues 15,85 Hong Kong Post 0 O sea Tal Y aquí En las observaciones Metemos El nombre del jugador Que queremos Pues en este caso Pues Florin and Don El número 10 Le daríamos A finalizar pedido Y Palante Vale Dirección de envío Que está ahí arriba La he tapado Porque lógicamente Voy a poner mis datos Y vamos a pasar el pago Para meter nuestra tarjeta 100% segura Vale Es completamente fiable No hay ningún problema Metemos nuestros datos bancarios De la tarjeta Y Adelante A pagar Así Sería una compra En DH Bueno Seguimos Con lo que os comentaba En este caso Vemos que He buscado La camiseta de Niza Que es otra de las que están Bastante solicitadas La camiseta del equipo De Mario Balotelli O EGC NICE Que es el nombre oficial del club Y en este caso Le hemos metido a coletilla Shirt Como veis Funciona tanto Jersey Como Shirt La podemos utilizar Las dos versiones Si no encontramos con una Pues utilizamos con la otra En principio Funcionan las dos Vale Siempre habrá casos Como en todos De que pues una no vaya La otra tampoco Si no hay manera De encontrarla Ni con una Ni con otra Es porque seguramente Igual los chinos Pues no tienen camisetas Del equipo que buscas Entonces ya Eso ya Es más difícil de solucionar Bueno Como veis También Anuncios Anuncios Y más anuncios Y más anuncios De Niza Podemos escoger La que queramos La blanca La negra O la tradicional Con franjas Rojas Y negras Del conjunto francés Bueno Ahora que os he enseñado El procedimiento de compra Vamos a ver Ejemplos de búsquedas Un equipo Que es más difícil de encontrar Que es el Watford inglés A ver si aparece Efectivamente Ahí está También hay camisetas De Watford Que también están hechas Por una marca Que no es conocida Como es Drywall Que es una camiseta Es una marca Canadiense Pues bien También hay camisetas Del Watford O sea Es bastante Bastante chocante Bueno chocante En cierto sentido No Pero encuentras cosas Que están muy bien Y que la verdad Merecen mucho la pena Y que en Aliexpress No podías encontrar Veis ahí El anuncio Pero fijaros Donde más arriba ponía Que era Un pedido mínimo De 10 piezas Si no Dar un poquito más al vídeo Más atrás Y podréis comprobarlo Ahí está Cantidad mínima Orden mínima 10 piezas Esta anuncio tiene trampa Así que Tened cuidado Cual es la única pega Que le veo A DHgate Fijaros Como pone ahí 10 piezas Ahora sí Ahora sí Que se ve perfectamente Que es uno de los problemas Como os digo Uno de los handicaps De DHgate Vamos con otro ejemplo En este caso De un equipo Que no está Que es el Oviedo El año pasado Aliexpress Si que tenía la camiseta Del Oviedo Hummel Muchos recordaréis Que la he sorteado Incluso en el canal No es el que tenía De Toche Hecha de Aliexpress De la temporada pasada Y como vemos Meto Oviedo Jersey Y me salen camisetas Del Everton Aunque las veáis azules Son camisetas Del Everton ¿Por qué? Porque hay un jugador Del Everton O había No estoy ahí No estoy ahí Al tanto mucho Que es Brian Oviedo Que es un jugador Que no tiene nada que ver Con el conjunto Del Carlos Tartiere Entonces no hay nada que hacer Vamos a otro ejemplo Esturiano Por ejemplo Que es el Sporting De Gijón En este caso sí Sabéis que Aliexpress Las tuvo también Yo enseño en el canal La camiseta negra Que la tengo Y como veis Viene completa Incluso con los sponsors nuevos Que vienen debajo del dorsal Como os fijáis ahí Sin ningún tipo de problema Orden mínima Una pieza Y nada más Adelante Comprar Y sin ningún tipo de problema Ahí veis que no tiene nada Escoger la talla Escoger el modelo Si la queréis Con personalización Poner en la descripción El número Y el nombre que queréis Y comprarla No tiene más historia No tiene mucha complicación Como os digo Venga Vamos con más ejemplos En este caso Vamos a Italia Vamos a meter la Fiorentina Que tiene una camiseta De Lecoc Sportif Que está chulísima Y en este caso Veis que no entra Fiorentina Shirt No lo busca No lo encuentra Vamos con la otra versión Fiorentina Jersey Y Bingo Ahí está el tema Por eso os quería poner Varios ejemplos De camisetas que aparecen Otras que no En este caso veis que Con Shirt No funciona Pero con Jersey sí Entonces por eso Hay que ir alternando Ese tipo de cosas Y ojo 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 a lo que acabo de ver aquí Fijaros En esta locura De Batistuta Y de Rui Costa La camiseta Nintendo Fila De la década de los 90 De la Fiore Impresionante Esta es otra cosa Que os quería enseñar Las camisetas clásicas Las camisetas retro Que las podéis encontrar Aquí también En DHgate En vez de pagar Dinerales Como se pagan por ahí Por esas réplicas Fijaros Solo hay talla S Todo hay talla XL Claro Que ya son mucho más limitadas Y son más caras También ya no son Pues 15 euros Y nada Igual hay que pagar Pues mira 20 25 Incluso hay algunas Que pagas 30 Pero merecen mucho la pena Están muy bien Están muy bien Yo ya tengo alguna pedida Ya la enseñaré en el canal Pero merecen mucho la pena Estas camisetas retro Era otra cosa Que os quería Enseñar Y ahí vamos con otra Que es Football Jersey 2017 Esta búsqueda La utilizo yo mucho Para buscar camisetas random O sea Cuando me aburro Digo Vamos a ver si hay alguna camiseta nueva Que hayan hecho los chinos Alguna camiseta así extraña Que haya salido Sin buscar ningún equipo en concreto Pues Quiero ver camisetas nuevas Que hayan salido Pues Metiendo eso Sobre todo la coletilla del año 2017 Pues aparecen Como veis Una locura Incluso camisetas de fútbol americano Sí, sí, sí Veis ahí Aparece una del Cádiz Hay camisetas del Mónaco Conjuntos de Real Madrid de niño De la selección francesa Camisetas de fútbol australiano La del Chapecoense Que es otra Que ya la tengo Muy, muy, muy a puntito De enseñaros en un vídeo también Ojo, ya estoy avisando de todo ya Del West Ham Hay de todo Veis que hay de todo De Glasgow Rangers Que ha vuelto a la A la liga Escocesa Y Fijaros en esto también La camiseta del año Que viene del Barça Con el sponsor De Rakuten Y un diseño Filtrado Que ha aparecido De esta camiseta De fútbol Club Barcelona Fijaros hasta donde llegan Los chinos Fijaros Que absoluta locura Yo no sé Si apostar algo Porque esta va a ser La camiseta realmente Muchos medios de comunicación Han dicho que sí Que esta va a ser La camiseta del año Que viene del Fútbol Club Barcelona Y el sponsor Sí que está confirmado Que va a ser Rakuten Que va a pagar un dineral Por estar ahí En la camiseta Del Barcelona Pero fijaros Como los chinos Como ya La están vendiendo Ahora Pero claro Tú si la compras ahora Y luego después Resulta que no es ¿Qué pasa? Te comes un truño Que ya no sabes Ni dónde meterlo Y este es otro ejemplo Esta se supone Que es la camiseta nueva De Real Madrid La temporada que viene Hasta que no sale Ningún sponsor Han puesto solo La foto de la espalda Pero ese patrón Que habéis visto ahí Era también una camiseta De Real Madrid Ojo al dato Porque esto de Hgate Es la leche Y vamos con el puntal Definitivo Con la última búsqueda De fútbol Que son las camisetas Antiguas Como veis Retro Saucer Jersey He metido Lo de retro Es importante Classic También es importante Para la hora de buscar Y ahí tenéis Mira la primero Camisetas del Manchester United De cuando era Bueno No era realmente El Manchester United De ahora Cuando era realmente Un equipo Increíble Cuando era Temido Mundialmente La época de David Beckham Paul Scholes Ryan Giggs Etcétera Peter Schmeichel Pues ahí tenéis Camisetas retro Del Manchester United Así para empezar Así venga Boom La primera Otro ejemplo más De la búsqueda Camisetas retro De selecciones Ya sabéis que aquí En el canal También os enseñé En su día Una camiseta De la selección francesa Que está ahí En ese anuncio Ahí veis De Alemania De Holanda De México Esta de la selección francesa Del mundial de 98 Que la tengo yo en mi poder Y esta de la selección Alemana También de Italia 90 Están Impresionantes Es que se me acaban Los adjetivos Para calificar esas camisetas Porque están Impresionantes De muchísima calidad Ahí veis Otro anuncio Otro anuncio Del Fútbol Club Barcelona La camiseta del Centenario Bien Los que veis esta foto Diréis Es que viene muy mal La camiseta Es que no tiene nada que ver No os preocupéis Esto es Photoshop Para que no haya problemas Con el anuncio Para que no retiren el anuncio Para que no haya denuncias Vale Esto lo retocan Fotográficamente Con el Photoshop El anuncio Fijaros Ahí está la camiseta O sea que aquí Le han quitado El logotipo de Nike Vale A ver si amplio un poquito Ahí está Esta sería la camiseta Que vais a recibir Pero con el logotipo de Nike también ¿Qué pasa? Que esto Con Photoshop La retocan Para que el anuncio No cante mucho Para que no sea Susceptible de Cualquier tipo de denuncia O de Cualquier historia rara Así que no os preocupéis Cuando veáis un anuncio así No tener miedo Porque la camiseta Que os va a llegar Os va a llegar bien Vale Os va a llegar bien Aquí tenéis también Escoger las tallas El procedimiento Como Suele ser una compra habitual En este tipo de camisetas Vemos ahí otra camiseta antigua De Manchester United A ver si me parece alguna más por aquí Brasil Fijaros Brasil La camiseta de Ronaldo también Del Mundial de Francia La del Inter Madre mía La del Inter La final de la Copa de la UEFA El Real Madrid También La Madrid de los Galácticos Veis ahí De Roberto Carlos O sea Es que es una mina Es que esto es una mina chicos De Hgate Aprovecharos Porque Está muy bien Funciona muy bien Y de verdad Espero que os funcione Perfectamente este tutorial Que os valga de algo Porque merece mucho la pena Que no, que no Que no me olvidaba De las camisetas del NBA Vamos a buscar camisetas De la NBA De baloncesto Importante Buscar por jugador No busquéis por franquicia No busquéis por equipo Que por equipo No os va a salir nada Buscar por jugador Si queréis Una camiseta de los Lakers Pues por ejemplo Yo que sé Pues de Brandon Ingram O de Angelo Russell Pues hay que buscar Por el nombre del jugador En este caso Pues Kobe Bryant Pues buscamos por Kobe Bryant Y ahí nos salen De todo Fijaros Muy al estilo Aliexpress Como eran las búsquedas Aliexpress Los anuncios son muy parecidos Por no decir iguales Y Procedimientos igual Que con camisetas de fútbol Hay órdenes mínimas Hay costes de envío Que fijaros De que sea una pieza Y el gasto de envío Que sea gratis Y poco más Lo importante de esto también Fijaros en las búsquedas relacionadas Como aparecen ahí Fijaros en las camisetas De la Navidad De esta temporada Ahí veo las de los Chicago Bulls De los Golden State Warriors Veo camisetas de los Denver Nuggets Veo de los Wolves También de Navidad Veo de Seattle Supersonics De esa franquicia extinta Más abajo De los Sixers Ahí Julius Erving Camisetas de Navidad De los Knicks Es que Como os digo Es que esto es una mina Es que te puedes dejar aquí Una pasta Te puedes dejar aquí Una pasta Como hago yo siempre Me vuelvo loco Ahí mira Ray Allen Camisetas de los Orlando Magic Que estoy viendo ahí Bueno Hay de todo Es que hay de todo Aquí la daríamos A comprar ahora Y como veis El procedimiento es igual Buscamos la talla Que tenemos dudas con la talla Y la descripción del anuncio Y ahí veis Pues la correspondencia Con los centímetros Con las medidas Yo en mi caso Yo mido Un metro ochenta y cinco Y me pido una XL Porque me gusta que sea Bastante sueltecilla La camiseta Escogemos ahí La camiseta que queremos La marcamos Y pa'lante A pedir A gastar Fijaros Aquí está Lo que os comentaba Pincháis en la descripción Del producto Y ahí tenéis La tabla de medidas Es muy sencillo No tenéis que tener problemas Con las tallas Porque con esto Está muy bien explicado Y con todo lujo De detalles No hay ningún problema Con correspondencias Ni nada Vienen tal cual Normalmente Estas camisetas De baloncesto Vienen muy bien El 99,9 Viene muy bien De muy buena calidad Y las tallas Corresponden Sin ningún tipo De problema Así que Ya os digo Os fijáis en la tabla Para corresponder Pues vuestras medidas Vuestro peso Vuestra altura Y pedís La talla En consonancia Vamos con otro ejemplo Ahora que hemos visto Las camisetas De la navidad De esta última navidad Con las que han jugado Los equipos en NBA Vamos a buscarlas A ver que aparece Vemos que el color jersey No aparece en Christmas NBA jersey Vamos a meter shirt Y tampoco O sea Tampoco lo busca Tampoco lo encuentra ¿A qué se debe esto? Pues porque La palabra NBA Creo que también está vetada Al igual que Los nombres de las franquicias Están vetados En el buscador Y como os digo Hay que buscar por jugador Hay que buscar por jugador Que queréis la de En mi caso Pues que Creo He comprado la de los Knicks Hay que buscar por Derrick Rose Buscáis Derrick Rose Y os van a aparecer Pues camisetas de los Chicago Bulls En los Knicks normales Y por ahí Va a aparecer un anuncio Con las camisetas navideñas Y ahí Ahí sí que vais a poder Haceros con ella Pero Las búsquedas No son tan fáciles Aquí En las camisetas de baloncesto Vamos aquí Por ejemplo Milwaukee Y ahora que Giannis Antetokounmpo Está tan de moda Vamos a intentar buscar Las camisetas de este jugador Milwaukee Box Jersey Tampoco sale Lo que os decía Ahora vamos a buscar Antetokounmpo Ahora lo escribo bien No 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 Algo estoy poniendo mal Aquí Antetokounmpo Shift No Tampoco Tampoco Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Amigo Es que lo estaba Lo estaba escribiendo mal Son fallos el directo No he querido editarlo Porque así queda Más fiable Para que veáis que yo también me equivoco Ahí está Camisetas de Antetokounmpo No salen Buscando Milwaukee Box No salen Pero metiendo el nombre del jugador Aparecen Aparecen camisetas de Antetokounmpo Ahora sí Fijaros Metiendo Antetokounmpo Bien Bien escrito Porque también el nombre tiene tela Lo he escrito bien Con la coletilla de Jersey Y ahora también aparecen Fijaros como aparecen Hay que fijarse bien en ese tipo de detalles Como Vemos camisetas antiguas Retro Hardwood Classics También de Jabari Parker Fijaros como salen también de Jabari Parker De Michael Carter Williams Salen relacionadas también con el equipo O sea Tampoco es decir Quiero la de Por ejemplo Quiero la de Carter Williams No tengo que escribir Carter Williams Escribiendo un jugador franquicia De ese equipo Pues también no salen relacionadas Es que Es una mecánica que hay que Ir mirando Y hay que hacerse con ella A la hora de buscar Vamos a probar con Sacramento Kings Vamos a buscar la camiseta de Marcus Cousins No sale Y está bien escrito Está bien escrito Sacramento Kings Jersey No sale Está vetada esa búsqueda Probamos con De Marcus De Marcus Cousins Ya Fijaros como salen Búsquedas ahí ya De Marcus Cousins Jersey Ya te lo da La propia aplicación A la hora de buscar Y ahí está Ahí sí que salen Metiendo el nombre del jugador Salen O sea que Quedaros con esto ¿Queréis camisetas de la NBA? Buscar por jugador Buscar por jugador Que por equipo No os va a salir Y una vez que busquéis por jugador Hay diferentes Pues tipos Veis aquí Estas de las Kentucky Wheelcats Del equipo De la universidad Donde estaba De Marcus Cousins Luego hay diferentes versiones De los Sacramento Kings Hay camisetas Incluso de Chris Webber De esa leyenda Del conjunto de Sacramento O sea Hay de todo Incluso me parece que había Una por ahí De chocolate blanco De Jason Williams Es una Mira fijaros Webber También fijaros En el detalle de la foto Como está modificada La palabra Kings Está como tachada Por lo que os comentaba Anteriormente Con las camisetas De fútbol Es por Las toca un poco Photoshop Aquí con Paint Porque está muy cutre Pero es para que no salte Ningún tipo de denuncia Ni nada por el estilo Pero no os preocupéis Que la camiseta Que os va a llegar a casa Está perfecta Venga vamos a por otra Que esto ya se está alargando También demasiado Vamos a por Kyrie Irving En vez de buscar a Lebron Vamos a buscar a Kyrie A ver que nos sale De los Cavaliers Vemos que también Sale la camiseta de Duke De la universidad De donde estuvo el base La camiseta mítica Camiseta de mangas negras Con la que ganaron la final En ese séptimo partido De la temporada pasada Vemos ahí Versiones retro De la camiseta de los Cavaliers También Y vamos a meternos En este anuncio Porque Este tiene salseo Este anuncio Fijaros Fijaros mucho Vamos pasando a camisetas Y bingo La camiseta navideña De esta temporada Ahí está Es lo que os decía No buscar por Christmas Por Navidad Buscar por jugador Porque os va a aparecer Os va a aparecer Tardo o temprano En un anuncio En otro Os va a aparecer La camiseta que buscáis Fijaros ahí Duke La camiseta con mangas La camiseta retro La que busquéis Va a aparecer Seguro Bueno chicos Aquí termina Este tutorial Espero que haya quedado Todo bien Clarito Que hayáis entendido Perfectamente Como son las búsquedas Como es el procedimiento De comprar en DHgate Yo he comprado Es fiable La calidad es buena Y es el perfecto Sustituto de Aliexpress Olvidaros de Aliexpress Meteros en la cabeza De DHgate Porque si queréis Réplicas a muy buen precio Y de buena calidad El futuro está aquí En DHgate Como os digo siempre Cualquier tipo de duda Tenéis mis redes sociales Sobre todo Twitter O incluso en Instagram También en Arroba Canal Papadri Ahí me podréis localizar Y si tenéis alguna duda Pues os podré ayudar Pero con estas pautas Por vosotros mismos Podréis comprar Sin ningún tipo de problema Vale Espero que haya quedado Todo claro Espero que Le deis muy fuerte Al botón de like Porque me ha llevado Bastante trabajo Hacer este vídeo Y yo creo que Merece Bien merece Un buen like Bien merece Una suscripción al canal Para que veáis Más camisetas Y más turcos Para poder comprar Espero que comentéis A ver que os ha parecido A ver si podéis Si habéis encontrado Algún chollo importante En esta web Y en esta aplicación Y nada Os dejo Como os digo Espero que compréis mucho Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!